En el capítulo 8 del libro 1 de Samuel, se relata el deseo del pueblo de Israel de tener un rey para gobernar sobre ellos. El capítulo comienza con Samuel, quien ya era un hombre de edad avanzada, nombrando a sus hijos como jueces sobre Israel. Sin embargo, los hijos de Samuel no siguieron su ejemplo de integridad y justicia, sino que se corrompieron y tomaron sobornos, lo que llevó al pueblo a solicitar un cambio en el sistema de gobierno. Los ancianos de Israel se reunieron y se presentaron ante Samuel en Ramá, expresando su deseo de tener un rey que los gobernara, como lo tenían otras naciones. Este deseo entristeció a Samuel, pero buscó la guía del Señor en esta cuestión. El Señor le reveló a Samuel que el deseo del pueblo de tener un rey era un rechazo a él como su gobernante, pero le indicó que debía escuchar al pueblo y advertirle sobre las consecuencias de tener un rey terrenal. Samuel les advirtió que un rey impondría cargas pesadas sobre ellos, tomaría sus hijos para el servicio militar, tomaría sus hijas como sirvientas, confiscaría sus propiedades y cobraría impuestos. A pesar de la advertencia de Samuel, el pueblo insistió en tener un rey para que los gobernara. Finalmente, el Señor instruyó a Samuel que escuchara al pueblo y les diera un rey. Este capítulo es significativo porque marca un cambio fundamental en la forma en que Israel sería gobernado, pasando de un sistema de líderes y jueces designados por Dios a un sistema monárquico con un rey humano. La solicitud del pueblo de tener un rey refleja su deseo de ser como las naciones vecinas y su falta de confianza en el gobierno divino a través de líderes piadosos y jueces designados por Dios. Además, la advertencia de Samuel sobre las consecuencias de tener un rey ilustra la tensión entre el deseo humano de tener un gobierno terrenal y las advertencias sobre los peligros y limitaciones de tal gobierno. Esto subraya la importancia de confiar en el gobierno divino y seguir los caminos de Dios en lugar de buscar soluciones puramente humanas. El capítulo también destaca el papel profético de Samuel como mensajero de Dios, transmitiendo la voluntad divina al pueblo y advirtiéndole sobre las implicaciones de sus decisiones. La narrativa prepara el escenario para el establecimiento de la monarquía en Israel y sienta las bases para futuros eventos en la historia del pueblo de Israel. En resumen, el capítulo 8 del libro 1 de Samuel relata la solicitud del pueblo de Israel de tener un rey para gobernar sobre ellos, a pesar de las advertencias de Samuel sobre las consecuencias de tal decisión. Este episodio marca un cambio fundamental en la forma de gobierno en Israel, subrayando la tensión entre el deseo humano de tener un gobierno terrenal y la advertencia sobre los peligros y limitaciones de tal gobierno. Gracias por ver el video.